De pronto los hijos no tenemos paciencia con los padres, pero sí queremos que tengan paciencia con nosotros. Y no solamente paciencia, comprensión, Eric, porque mientras tu tía te decía que debería darte vergüenza, a los dos, por supuesto, venir y decir que quieren la casa, o sea, ¿cómo es posible? Tú decías, no, es que sí, claro, prefieres dejársela a quién sabe quién. Ella sabrá quién se la deja, ¿qué te importa? No es tu casa. Ok, dices que las cosas se ganan, creo que nosotros nos las hemos ganado. Dile la vez que te aventó la cubeta con vómito. Cuando mi mamá igual estaba recién operada, tratábamos de ser dóciles con ella, tratábamos de cuidarla. No, es que no se trata, ¿se es o no se es? Lo hacíamos, lo hacíamos, pero ella se ponía muy agresiva con nosotros, de inútiles no nos bajaba, nos agredía. ¿Y saben por qué es? No, fíjense que es algo que va mucho más allá que eso. El producto de todos estos medicamentos que son muy fuertes, sumamente agresivos en la persona que los está consumiendo o recibiendo, suele haber dosis de agresividad. Depende del organismo de la persona, depende de muchos factores, Juan Carlos. ¿Cierto o falso? Completamente cierto, la persona se vuelve muy irritable, muy intolerante, impaciente también, porque su estado físico realmente es muy malo.